... Siempre conectados, comenzamos una nueva entrega del pronóstico del tiempo. Este sábado se registraron heladas matinales en la zona sur. Desde la región metropolitana al norte predominaron las nubes y en Magallanes el viento estuvo moderado a rato. Esta jornada dominical predomina las nubes desde Atacama a Los Ríos, baja a las máximas en la zona central. Se esperan heladas al amanecer en el sur y Magallanes con chubascos débiles. Vamos al detalle. Parcial desde la región de Tarapacá al norte, salvo Niquique, donde brilla el sol por la tarde, al igual que la región de Antofagasta. El bordemal de Atacama con cielo gris, mientras que en el interior una jornada parcial. Bajan las mínimas, suben las máximas levemente en el tramo y en Coquimbo este domingo descasa nubes a nublado. Se espera una jornada cielo gris en la región de Valparaíso, las máximas en la costa no superarán los 15 grados. Abundante nubosidad en la región de Ogin y Germaule disminuyen las máximas en todo el tramo. Completamente nublada la región de Ñuble, Bío Bío, con banco de niebla matinal en los valles. La Araucanía también predomina en las nubes con heladas y niebla matinal. Los Ríos, nubes parciales, mientras que en los lagos, el cielo despejado nublado, ambas regiones inician la jornada con heladas locales. La Nación Austral, la Isén parcial, con bajas tempereduras al amanecer, magallanes cubiertos, con chubascos débiles. Los prósticos insulares, un domingo cielo gris en el archipiélago Juan Fernández, Ramánuí, con chubascos, además de viento, hasta 70 kilómetros por hora. La Isla Rey Jorge, con chubascos de nieve por la mañana. Con cielo parcial, se inicia este domingo la capital. Durante la mañana, se nubla. Por la tarde, la región continúa con abundante nubosidad y bajas las máximas. Se esperan 18 grados en Santiago Centro. Veamos la proyección de los tres días. En el norte, mayormente soleado. Atacama, con nubes parciales. El lunes, amanece soleado. La zona central, por la tarde, ingresa a nubosidad. Desde el martes, predomina el cielo parcial. La zona sur, inicia la semana con una fría mañana y libra local. Luego, ingresa un sistema frontal que dejará lluvia desde el martes hasta la mañana del miércoles. Y hasta aquí, lo informa el TV Tiempo. TVN abrirá sus puertas para el Día de los Patrimonios. Nuestra estación de Bellavista 0990 se une a la celebración y irá a sus puertas para que el público pueda visitarlo este domingo. En una actividad que denominó Vive TVN. Los esperamos. Hasta pronto.